Hola, soy Sandra Martínez, consultora independiente de Yafra. Te traigo estas tres ofertas que me gustaría que todo cliente aproveche. Las cremas de mano, tenemos compras una y la otra gratis. Puedes cerrar dos cremas de manos, puedes cerrar un exfoliante y una crema. Te trae protector solar, la crema de día. También puedes cerrar una crema de noche. Las fragancias de mujer, compras una por $29 y dos por $49. Aprovechalas. Y esta oferta spa que me encanta. La mascarilla de lodo, el exfoliante de jengibre, dos productos por $35. Y además puedes comprar la mascarilla de cuero cabelludo por $12. Mascarilla de lodo es para tu cutis y cuerpo. Si la usas para tu cutis, absorbe también la grasa, limpia los poros obstruidos y desintoxica tu piel. El exfoliante lo puedes usar en tus rodillas, codos, en tus talones de los pies, todo tu cuerpo. Te va a quitar todas las células muertas. Llámame o mándame un texto.